Japón realizará este 22 de enero un nuevo simulacro de evacuación ciudadana en Tokio ante un eventual ataque con misiles en respuesta a los más de 20 lanzamientos de proyectiles de Corea del Norte, algunos de los cuales sobrevolaron en 2017 su territorio. En el evento practicarán cómo evacuar espacios al aire libre y cerrados después de que el sistema de alerta suene. Japón ya ha realizado en el pasado simulacros para garantizar la rapidez a la hora de informar a la población y facilitar una evacuación veloz y segura. 41 personas murieron y más de 84 resultaron heridas este jueves en un atentado suicida contra un centro cultural chiíta de Kabul, Afganistán, perpetrado por terroristas del Estado Islámico, así lo informaron las autoridades este jueves. Se espera que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas debido a la gravedad de los heridos. La explosión en un supermercado de San Petersburgo fue un ataque terrorista, afirmó el presidente de Rusia Vladimir Putin. Añadió que también se logró frustrar otro atentado. Al menos 13 personas quedaron heridas cuando explotó el artefacto en la zona de bolsas de los clientes del centro comercial, que contenía explosivos y metralla para causar daños. Autoridades de Brasil detuvieron en un lujoso complejo turístico de la ciudad de Fortaleza a José González Valencia, puñado del líder máximo del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El presunto capo se encargaba de la seguridad de El Mencho y además diseñaba los ataques contra las policías. Los casos de esclerosis múltiple se han duplicado en los últimos 20 años, siendo la primera causa de discapacidad entre los adultos jóvenes de entre 20 y 40 años de edad. El déficit de vitamina D, la falta de exposición a la luz solar y el tabaquismo son algunos de los factores que pueden acelerar la aparición de esta enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Las mujeres son el sector más vulnerable. Se calcula que en el mundo hay 2.5 millones de personas que padecen esta enfermedad.